En este video te quiero mostrar cómo en Ganemo manejamos un outsourcing financiero integral y te quiero ilustrar con el caso práctico de una institución educativa. Desde que se realiza nuestra primera venta, el encargado de Contact Center cobra la pensión y emite la factura electrónica, la cual enviará el correo electrónico del alumno y a su vez podrá saber que está matriculado. En este momento es cuando empieza la transabilidad de métricas clave, lo cual arrojará el número exacto de alumnos que tenemos y las asistencias. Esto arrojará a la vez un ratio de retención y deserción, lo cual al tener todo el registro de ventas y cobranzas, al día tendremos una contabilidad en tiempo real. Con la tecnología integramos las finanzas y la medición de estrategia en todos sus procesos. Así puede centrarse en su core de negocio, asegurar la retención por medio de la calidad y resultados de sus cursos. Identificamos los procesos críticos para eliminar cuellos de botellas en tu gestión y asegurar información en tiempo real. Desde Recursos Humanos, con la información de asistencia, retención de maestros y comisiones ya disponibles en nuestro ERP, GANEMO calcula las planillas de sueldo mensual y genera boletas, a la que nuestros colaboradores tienen acceso online sin necesidad de imprimir porque incorporan firma digital. A diario nuestra tesorera actualiza los movimientos bancarios y en todo momento dispone de un flujo de caja fiable. Un ejecutivo contable de GANEMO valía toda la información que se genera y se encarga del cumplimiento de todas las obligaciones legales tributarias. El control, el financiero y de gestión, monitorea los presupuestos y hace el seguimiento de los responsables del cliente. Todos los meses en GANEMO analizamos y replanteamos los procesos, controles, herramientas y tecnología para mejorar el resultado de su empresa sin necesidad de más inversión. Este es solamente un ejemplo, pero sabemos que cada negocio es diferente. Por eso te propongo a que nos contactes, nos cuentes sobre tu negocio y te asesoramos sin cargo. ¡Gracias!